Que hablen Que ladren Que nos juzguen a la ligera Que nos tiren en una hoguera No entienden nada Porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Y mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él ¿Por qué? Los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibida esta pasión ¿Y qué? Nos van a lapidar ¿Y qué? Peor es no saber tener Por un amor En carne viva el corazón De pronto Como eléctrico escalofrío Te sentí tan adentro mío Hasta los huesos Ahora Es mi angustia Cada momento Si pudiera parar el tiempo Cuando te beso Tras las cortinas El amor que cuelga de un nido La adrenalina La adrenalina Le pone fuego al peligro Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él ¿Por qué? Los sueños que vivimos Pueden más Que lo que digan Todos los demás Prohibida esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor En carne viva el corazón Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él ¿Por qué? Los sueños que vivimos Pueden más Que lo que digan Todos los demás Prohibida esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor En carne viva el corazón Y que nos van a lapidar